Bueno, la verdad que uno ojalá pudiera hacer un resumen, viéndolo como una cuestión del pasado a la situación que hemos transitado en todo este tiempo, sino que la verdad estamos en tránsito. Es muy difícil hacer un balance a esta altura porque cambia día a día, hora a hora, seguimos esto, y nos preocupamos y nos ocupamos todos los días junto a los intendentes, presidentes comunales que manifiestan su voluntad de trabajar en equipo. Y que bueno, eso lo hacemos prácticamente en todo el departamento de Las Coroñas. Hoy la realidad marca que estamos en un momento complejo y complicado en el departamento de Las Coroñas, lo que esperábamos que nos llegue verdaderamente ha llegado. Y hay muy pocas herramientas, más allá de la conciencia colectiva que podamos tener como comunidad y el aporte del municipio o la comuna, intentando no solo, diríamos, decir, sino hacer también en el sentido de la coherencia, de intentar seguir cuidándonos. Es muy difícil, Freddy, hacer un resumen. Nosotros hemos trabajado muchísimo en todo este tiempo, en centro de aislamiento, en tratar de que cada uno de los efectores del sistema de salud, que evidentemente en el departamento de Las Coloñas quedó demostrado, tenía muchísimas falencias allá por marzo cuando empezamos a trabajar directamente con los intendentes, presidentes comunales, con los equipos de salud de cada una de las comunidades. Tanto es así que, bueno, más allá de lo que por decirse siempre se ha dicho del trabajo en salud, en nuestro departamento, y lo hemos reclamado insistentemente, teníamos o tenemos una situación donde las calles políticas, ninguna pertenece al sistema de salud público, con lo cual también hubo que hacer un trabajo de coordinación y adecuación junto al sector privado de la salud, que tiene una respuesta por parte del gobierno de la provincia, que es el gobierno de la provincia, a la ambición, también en su momento, Martorano, en segundo término, que ante cada una de las inquietudes y requerimientos, están, diríamos, intentando ver cómo podemos resolver esta situación en la urgencia de la situación que tenemos, ¿no? Por eso, bueno, hemos sumado más respiradores en Esperanza, en conjunto con el sector privado, para que puedan ser utilizados por cualquier habitante del departamento de las colonias, hemos tratado de hacer más eficientes y tener aceitados todo lo que tiene que ver con la, digamos, la circulación en cuanto al 107, al recupero y traslado de las muestras de COVID, donde así también hay un trabajo que agradecemos a Protección Civil de la provincia, que puso un vehículo a disposición, con Jorge Nicolier transitando nuestro departamento y trabajando con los municipios y comunes, acompañándonos, ¿no?, como en el caso del intendente de San Jerónimo Norte, que cuando tenemos una situación en este sentido, que Protección Civil tiene que atender como incendios, puso a disposición recursos, movilidad de la ciudad, para trabajar para el centro, para cada una de las localidades, y que tiene que ver con el área sur. Y bueno, hemos tratado de transmitir esto, trabajar en conjunto, en una manera solidaria, entre todos, poniendo el esfuerzo, ¿no?, ante una situación que, como te digo, está en tránsito. Creo que tenemos de aquí a fin de año momentos complejos, y aceleramos al entendimiento en este sentido, y también con una realidad. Nuestro departamento, desde hace ya varios meses, tiene una nueva normalidad, pero prácticamente entre el 90 y el 95% de las actividades se están desarrollando de manera, digamos, habitual, no solo las esenciales, sino las otras. Y estamos trabajando con muchos sectores, como son los jardines maternales, como son todo el área de gastronomía y hotelería, que prácticamente no han funcionado, como corresponde, o sea, o en la medida necesaria para que sea rentable, para que, bueno, en poco tiempo más, podamos estar asistiendo luego, mediante la situación. Pero el gobierno de la provincia ha trabajado en eso, y hay líneas que hemos tenido en este tiempo reuniones con los intendentes, presidentes comunales, capacitarle hoy con el público en general para el uso de las herramientas que impone la ANFE y también el Ministerio de la Provisión de la provincia de Santa Fe. Dos o tres temas más vinculados a esta cuestión. Sabemos que en esta historia de reunirse con presidentes comunales y de que le transmiten inquietudes, dicen, sabemos que el Estado hace lo que puede en base a los recursos que tiene, pero necesitamos más. Y hay distintos mecanismos para tal vez oxigenar a esos pequeños emprendimientos con 20.000, 50.000, 100.000 pesos que tal vez pueden salvar el propio emprendimiento, aunque parezca poquito. ¿Hay algún organismo que se pueda canalizar esta serie de recursos? Sí. Bueno, el gobierno de la provincia puso varias herramientas a disposición en este sentido y en eso siempre lo que hemos manifestado y le hemos pedido a cada uno de los intendentes y presidentes comunales es que utilicen sus redes sociales, su mecanismo de trabajo junto a los medios locales y regionales para ponerlos en conocimiento. Hay una línea que el gobierno de la provincia dispuso 300 millones de pesos a través y en coordinación y en convenio con todas las asociaciones mutuales que así se sumaron en la provincia de Santa Fe. Por otra parte, hemos podido trabajar con el gobernador de la provincia en la asignación de fondos a las agencias para el desarrollo y en esto hace pocos días tuvimos una reunión con intendentes y presidentes comunales en nuestro departamento tratando de que sean gestores directos de la posibilidad junto a los centros comerciales también con quienes mantuvimos una reunión de líneas de crédito para aquellas actividades que obviamente en el marco que referencia al decreto provincial se encontraron cerrados o están afectados y siguen afectados en este marco de pandemia. Allí la Agencia para el Desarrollo, ACADER, que bueno, nosotros normalmente publicamos y republicamos la información tiene a disposición créditos de hasta 100.000 pesos con tasa del 13,5% si no me equivoco anual y 18 meses para la devolución pero lo importante de esto es que los primeros 6 meses que acceden al crédito no tienen ningún tipo de pago sino que los intereses que pueden sumarse a la devolución de capitales en los últimos 12 meses esa es una herramienta importante y que bueno, nosotros sabemos que ustedes también en cada uno de los medios nos ayudan a publicitar pero bueno, también necesitamos como digo, de trabajo solidario de esfuerzo compartido y el acompañamiento de todos en estos tiempos de emergencia y de crisis para que cada uno de los vecinos y ese es el modo que tenemos y hemos tenido siempre y hoy creo que es uno de los baluartes más importantes o las columnas vertebrales más importantes de trabajar con todos la verdad prácticamente todos los intendentes y presidentes comunales de nuestro departamento se suman a las reuniones del comité de emergencia han emitido su ordenanza reconociendo digamos el funcionamiento del comité de emergencia y ponemos el esfuerzo cotidiano en el diálogo muchas cosas y también en la comprensión de cada uno de los jefes comunales que muchas veces tienen inquietudes problemáticas difíciles de resolver y que tampoco está a nuestro alcance dar una respuesta porque estamos atravesados por decisiones y medidas nacionales decisiones y medidas provinciales pero siempre quiero dejar el manifiesto que casi la totalidad de dirigentes de todos los partidos políticos acompañan este trabajo que hemos podido coordinar en el departamento de las columnas y que bueno también se extiende a cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe independientemente del color político del senador y que en esto el reconocimiento diríamos al gobernador por trabajar de manera conjunta con todos está bien 13% 13,5% no existe en el mercado digo el comerciante el titular del emprendimiento que está escuchando la entrevista se puede acercar al municipio o a la comuna local y gestionarlo desde allí entonces sí o también como lo hemos hecho en San Carlos Centro a través del centro comercial hemos estado en conversación con todos los centros comerciales bueno allí cada uno de los jefes comunales decide el acompañamiento o no y en San Carlos Centro lo estamos articulando con el centro comercial pero sin duda cualquier persona que se acerque al municipio el municipio tiene la posibilidad también como lo hacen todos los pueblos y ciudades de nuestro departamento de acceder a la posibilidad de este financiamiento que otorgó el gobierno de la provincia y que se canaliza a través de la agencia para el desarrollo que quiero hacer una mención especial porque está constituida por digamos el espacio público pero también el espacio privado lo integra en el centro de industria y comercio eficaz de Esperanza en el instituto El Molino la sociedad rural de las colonias bueno distintos dirigentes tanto es así que hoy el presidente de dicha agencia es Marcelo Motura que es integrante del FICAE del sector privado y creo que eso también le da un perfil a la agencia con la posibilidad de que estos recursos cuando sean devueltos generen fondos específicos para seguir replanteando en cada una de las comunidades la posibilidad de multiplicar recursos está muy bien senador antes de interrumpir el diálogo una más porque hay un proyecto de su autoría que logró creo que media sanción para que localidades de 1500 habitantes cuente con cajeros automáticos si nos ponemos a pensar en Zapereira Santa Clara bueno Santa Clara tiene San Carlos Norte San Carlos Sud Matilde San Agustín también tiene Zapereira San Jerónimo de Saus no tienen cajeros automáticos y es realmente un incordio ir hasta San Jerónimo Norte o hasta San Carlos Centro para hacer una extracción de dinero o un movimiento esto también digo son pequeñas acciones ¿está cerca de concretarse o es un formalismo esto? bueno nosotros lo hemos planteado por ley Freddy obviamente ha tenido media sanción y bueno agradezco a todos mis colegas por el acompañamiento y porque en realidad es la situación que se da a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe dos consideraciones este tema surgió y quedó patente como te mencionaba a tantos otros con la pandemia cuando sucedió la situación de la disposición de no poder trasladarnos de localidades a localidades evidentemente dejaron de tener el derecho al acceso a los servicios financieros infinidad de personas como vos decías de comunidades donde no habían cajeros y no podían trasladarse a otra comunidad pero también porque lo veníamos trabajando desde el año pasado y habíamos planteado nuestra inquietud y nuestra preocupación el año pasado el gobernador Litschi el gobernador Litschi reprivatizó el agente financiero de Santa Fe el nuevo banco de Santa Fe nuevamente quedó a cargo y allí en los pliegos se planteaba que el banco tiene una obligación de pasar desde este año hasta el 2024 en la obligación de tener cajeros en aquellas comunidades que hoy tienen 4.750 habitantes bajando hasta la cantidad de habitantes de 3.750 en el año 2024 con lo cual no estábamos conformes bueno finalmente se adjudicó esa licitación por parte del gobernador Litschi y creo que quedamos en desventaja como muchas veces nos pasa a las comunidades más pequeñas al interior del interior que ve la ñata contra el vidrio como no podemos tener algunos servicios que hoy ya son parte de los servicios esenciales de cualquier comunidad bueno en la discusión nosotros entendemos que es necesario avanzar hoy no lo tengo aquí presente en papel Freddy pero hay si no me equivoco en 162 localidades del departamento perdón de la provincia de Santa Fe el banco de Santa Fe el agente financiero tiene 465 469 cajeros y así lo manifestó en la información que brindó al momento de la licitación que te mencionaba y nosotros entendemos que bueno el avance hasta comunidades de 1500 habitantes permite que ya prácticamente 70% 75% de las localidades de las 365 localidades que tiene la provincia de Santa Fe tengan acceso a este servicio hoy esencial y necesario que necesitamos ojalá la Cámara de Diputados entienda esta situación y también el agente financiero pueda trabajar con el gobierno de la provincia buscando los mecanismos más rápidos para llevarlo a la práctica porque también es cierto que hay bancos privados que tienen cajeros en algunas otras localidades de la provincia pero que tampoco con eso se cubre la totalidad de las comunidades hasta los 1500 habitantes por citar un número que entendemos es una primera instancia que luego deberá extenderse a la mayor cantidad posible por aquellas comunidades que están por debajo de esa cantidad de habitantes así que bueno estamos trabajando en eso porque escuchamos Freddy a los jefes comunales escuchamos a los vecinos y también porque fue parte de esta discusión y estos comentarios que tenemos cotidianamente cuando hacemos las reuniones del comité de emergencia lo hemos podido plasmar y tuvo receptividad acorde y positiva en la Cámara de Senadores Pensaba también que es necesario mayor cantidad de cajeros incluso en lugares donde no hay cajeros donde hay cajeros aquí en nuestra ciudad por ejemplo en determinadas situaciones está sumamente saturado y hay que esperar 20 minutos media hora para de cola y que se espera la intemperie exacto exacto realmente son situaciones que también hemos advertido y hemos atacado con otro tipo de proyectos también que tienen que ver con la atención al público hemos acompañado en su momento un proyecto de ley del diputado Rubio que tenía que ver con la obligación de todas las entidades financieras de brindar un servicio acorde para las personas y bueno hoy en tiempos de pandemia esto también queda puesto de manifiesto he advertido en muchísimas localidades en estos tiempos que las comunas inclusive acercan sillas para que puedan sentarse bueno cada uno hace lo que puede de su lugar pero verdaderamente creo que ahí tiene que haber responsabilidad social empresaria pensando que este cliente que de alguna manera es cautivo tenga las mejores condiciones ¿no? y lo que vos manifestabas el promedio de Argentina según el último informe de 2019 del Banco Central de la República Argentina porque hemos estado analizando todas estas cuestiones es de 2.300 habitantes por cajero en la provincia de Santa Fe está en una media normal pero evidentemente hoy hay una concentración que impide que muchísimas localidades lo tengan porque evidentemente el cajero aparece cuando realmente es rentable si no se dificulta esa posibilidad y bueno apelamos a eso a la responsabilidad social empresaria y también en otro artículo planteamos la necesidad de cajeros móviles como tienen otros bancos el Banco de Córdoba en provincias y en otras provincias también y que son cajeros que de alguna manera permiten para aquellas comunidades más pequeñas y de acuerdo a la necesidad de cobro fundamentalmente de jubilados y todo lo que tienen que ver con la asistencia social que brinda el Estado que por lo menos tengan la posibilidad de acceder de esa manera como en algún momento lo hicimos como sucedió Freddy con el vehículo que tenía que ver con la posibilidad de sacar el nuevo DNI recordarás hace unos años atrás y la mirada es la misma llegar a localidades donde a veces la gente se le incomoda trasladarse transportarse y demás Senador gracias por la amabilidad de atendernos siempre creemos muy valiosas su palabra sobre estos temas gracias a vos y un saludo a toda la gente de San Carlos Centro y todas las comunidades y bueno pedirles que sigamos cuidándonos y también defendiendo esta situación donde en el departamento de las colonias gracias al trabajo de todos y de cada uno de los vecinos hoy seguimos teniendo la posibilidad de el desarrollo de cada una de las actividades en la medida de las posibilidades para no retroceder y ojalá no lo tengamos que hacer en este tiempo de tránsito Freddy y ante estos meses que van a ser complicados si ahí estaba leyendo 13 casos hoy en Esperanza si 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 más allá de que la información oficial es al final del día bueno estas son realidades que tenemos que suben y bajan pero bueno lo que se ha observado en muchísimos lugares es que la curva se empieza a sostener en un nivel por suerte hasta el momento tenemos información de que todos o la mayoría de los casos si están recuperados diríamos en aislamiento se han recuperado y también bueno aprovechar Freddy para saludar a las dos familias que de nuestro departamento que han han perdido a una persona en Santo Domingo y en y en Esperanza producto de esta enfermedad y por supuesto nuestro acompañamiento como lo hemos hecho a través de cada uno de los de los jefes comunales así que bueno a cuidarnos y estamos ocupándonos y también trabajando en rediagramar nuevas obras como las que tienen que comenzar allí en en San Carlos Centro para la recuperación del centro de salud de de San Carlos que lamentablemente por ser el lugar donde hoy tiene está instalado las camas para COVID tampoco podemos iniciar esa obra que está adjudicada y y al inicio apenas se pueda y estamos trabajando también con todo lo que tiene que ver con el ala sur de el suchón para recuperarla como lo estamos haciendo también allí con cada uno de los presidentes comunales de Matilde en proyectos que tienen que ver con repensar el sistema de salud de nuestro departamento en Matilde en San Carlos Sur bueno San Carlos Norte toda el área de Invenci más cercana a San Agustín a a San Carlos Centro Habíamos hecho una nota con la ministra la contadora Silvina Frana más de 5 millones de pesos invertirá la provincia en la impermeabilización del CAPS que es el edificio que como usted dice está destinado a pacientes con COVID-19 y se inauguró hace 5 años aproximadamente esa es la primera etapa luego vamos a hacer porque así hemos logrado el compromiso la intervención para recuperar diríamos toda la la zona interior que obviamente producto de lloverse se ha visto afectada diríamos que la藏 se ha visto y se ha visto Gracias.